La BDOM, la primera radio tricolor. El canguro. El canguro Richard Porta, que muy amablemente no se aceptó. Dio un salto y llegó. Dio un salto y llegó, es increíble. Estaba en Dubái y en dos segundos ya está acá en Montevideo. Y muy amablemente nos aceptó hacer una nota y nos invitó a la casa para poder hacer la nota directamente con él acá en vivo. Así que obviamente ya estamos acá, lo tengo al lado mío y cuando usted me diga empezamos la entrevista, como usted quiera. Adelante, adelante. Bueno, Richard, primero que nada, agradecerte por dejarnos de estar acá y por la diferencia de dejarnos de entrar en tu casa. No, la verdad que para mí es un placer recibirlo hoy. Como siempre dije, uno está agradecido a toda la gente nacional y hoy por abrirle las puertas de mi casa es un placer. ¿Cómo fueron tus comienzos como futbolistas? Bueno, yo arranqué en el baby fútbol en Toledo, en Canelones. Empecé de muy chico, jugando con tres categorías más grandes, hasta que llegó mi categoría y las hice en la tentación. Bueno, después a medida que fui creciendo había, la verdad, no había posibilidades de venir para Montevideo. Y un compañero que ya estaba en River, antes de terminar el baby fútbol, me invitó a venir a River. Hicimos todas las juveniles en River con el Toti Lacerre, que es este compañero. Jugamos en primera, jugó en primera, hasta el 2010. Y bueno, después de llegar a River me hice toda la vida ahí. Ahí en el 2007 tuviste tu gran salto, ¿no? Que hiciste 19 goles en una apertura nada más. Sí, 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 la verdad que sí. Ya venía de años anteriores convirtiendo muchos goles, pero como siempre me decían los representantes. Siempre se nombra el que sale goleador, por más que termine tercero, cuarto, nadie se acuenta. Y por suerte ese año pude convertir esa cantidad de goles. ¿Eso te llevó a irte al Siena, de Italia? ¿Cómo fue esa experiencia? Como experiencia estuvo buena. La verdad que mi paso por Europa no fue bueno en lo deportivo. Me pasaron situaciones muy raras que uno las analiza hoy por hoy, la verdad que siguen siendo raras. Y después te fuiste a Portugal, que también fue una experiencia rarísima. Por eso te digo, no fue el paso. Como experiencia fue muy bueno a nivel de que crecí como persona, que te nutrís de otro futbolista, de otro fútbol, de otra cabeza y te das cuenta de muchísimas cosas que de repente hacías mal y otras que hacías bien. Pero a nivel deportivo no pude plasmar lo que uno tenía en la cabeza con la ilusión que viajé. Y ahí fue cuando podía haberse ido tranquilamente en Europa y decidí volver a River. ¿Y en el 2010 volviste a River exactamente? ¿Y después tuviste tu primer pasaje por Nacionales? Sí, sí. Volví a jugar a la Sudamericana. La verdad que con River siempre dije, así era mi casa. Estoy de los 10 años ahí y le veo muchísimo. Y eso me permitió, después de ese año, tener la opción de volver a Italia nuevamente o manejarme acá o pasar a otro equipo de América o de Cosi. Bueno, Europa no quería volver. Los equipos a nivel de Sudamérica que había, la verdad, no era una cosa que valga la pena irte. Y por suerte, me acuerdo, tuve una charla con la gente del Grupo Casal y era justo cuando Nacionales se había medio como desarmado y estaba buscando gente nueva y le dije, bueno, yo no podré encajar ahí. Me dice, mirá, tuvimos reuniones. La verdad, Richard, en ningún momento nos nombraron. Saltó tu nombre. Y por suerte, me llama, no me acuerdo si fue una radio, como a las 11 de la noche, como al par de días. Me llama una radio a las 11 de la noche diciéndome felicitaciones. Felicitaciones, es un jugador de, es un jugador de Nacionales. Mejor le dije, estábamos cenando en la casa de mi suelo y le dije, la verdad que me parece que le está cerrando porque no, no, no es así. Ni enterado estaba de la posibilidad. Lo único que había sentido yo Nacionales era que yo le había dicho a mi representante la manera de que yo me veía con chance de poder entrar en ese nuevo proyecto. Y me acuerdo después, como a las 2 horas, estoy hablando de 12 de la noche, me llamó a mi representante para decirme que se había arreglado con Nacional y que iba a ser un nuevo jugador de Nacional. Y después tuviste ese pasaje rarísimo por Arabia, ¿no? Ese como un Maradona y todo un poco de polémica y todo. ¿Te acordás de algo bueno, algo rescatable de ese pasaje? Sí, que rescatable, yo tomo de todo lo que vivo, no te lo saco y rescato lo positivo. Lo negativo creo que uno lo tiene que dejar para atrás porque no te suma. Bueno, entonces yo me acuerdo que arrancamos con Marcelo en Nacional, haciendo la pretemporada, haciendo todo y bueno, arrancó la apertura, jugué los primeros partidos y justo llegaron compañeros nuevos. Marcelo se decidió por otro compañero y yo perdí el lugar porque Marcelo quería otra cosa. Bueno, en eso que uno siempre quiere jugar y salió la posibilidad de Maradona, que te llame Maradona también es algo muy fuerte y los números eran muy grandes, mucha diferencia había. Entonces se lo planteamos a la diligencia nacional. La verdad que llegamos a un acuerdo y me fui a préstamo allá porque yo acá recién había vuelto a jugar después de la Copa Sudamericana sin haber jugado antes y me fui. Bueno, pues estando allá fue otra cosa. El Maradona que estaba hablando directamente conmigo, el Maradona que me encontré. Y bueno, no pasa nada. Y a ver, Sáner, ¿tenés algo para decir? ¿Me estás haciendo alguna carita? A ver, decime. Hola, Richard. Bueno, contento de estar acá al lado tuyo y la verdad que me encanta ver que cuentes lo que pasó allá en Arabia y en particular es un personaje muy, a ver, una gran persona. Sí, no, Diego Maradona. ¿Alguna anécdota que tengas con él? ¿Algo que hayas vivido que digas, esto es bien de Diego y no es de ahí más? No, no sé si son... Hay muchas cosas que tampoco se pueden contar. La verdad, tanto de... Cosa positiva es que de repente, como te digo, que me llame Maradona y te suena el teléfono, vos sin saber quién es, y digas hola. Dice, hola, Recha. No, no me dijo Recha, me dijo, flaquito. Eh... ¿Cómo andás? No sé qué le digo. ¿Quién habla? Diego. ¿Qué le digo? Hola, Diego Maradona. ¿Estás jodiendo? Mi señora se reía porque, claro, empecé a transpirar. Lo que menos te imaginás vos que te va a llamar Maradona a tu celular y te va a decir, mira, quiero contar contigo, esto y lo otro. Entonces esas son pequeñas cosas. Y después llegar allá, justo esa semana había llegado mi señora con mi suegra y las nenas, y era el cumpleaños. No, no era el cumpleaños. Le entregaban la casa a Maradona. En una zona muy lujosa allá. Entonces nos dijo a todos los americanos, hay comida en casa, vaya. Mi señora decía, tres días voy a llamar. Yo no voy a ir a la casa a Maradona. No tengo que ponerme. Digo, vamos, mi amor, tenemos que ir. Vamos a ir. Si caíste con algo, si gasté un vinito, ¿qué llevaste? No, porque allá no hay nada, no hay alcohol. Se consigue, pero se puede imaginar, yo no fui nada poco y nada. Así que no, entonces fue una experiencia buena compartir una mesa con un personaje de estos que hasta ese momento, en los primeros meses, fue una cosa y después tuvo un cambio rotundo. Sí, una de las cosas que me gusta de los argentinos es que, miren que Maradona les dio muchísimo a ellos, y después, bueno, su vida después no fue de darle tanto a Argentina, pero igual lo siguen queriendo, más allá de todas las cosas que han pasado, ¿no? Eso es realmente no parar el cariño por los jugadores, es algo muy valorable, y que eso me gusta mucho de los argentinos, y ojalá que aquí en Uruguay empecemos a también a respetar y a querer, a querer, porque la verdad que los argentinos quieren mucho a Maradona, y que pase también lo mismo con los jugadores de acá, de Uruguay. Sí, sí, la verdad que vos de repente escuchás a cualquier argentino que te dice, ¿no? La verdad, sí, Diego en este momento se está mandando cualquiera, y no puede ser, va, va, pero está, Diego nos dio la alegría más grande de la institución ahí, y claro, no le importa nada. Pero, la verdad, yo cuando llegué lo dije, y Diego tiene alrededor, es mi opinión, ¿no? No sé si será así, hay verdad mucha gente que piense distinto, donde se rodea un poco mejor de la gente que tiene al lado, es una persona que, en lo cotidiano, y como piensa, puede llegar a ser un gran entrenador, y puede mejorar como persona, y puede cambiar su vida. Que hoy por hoy, con la gente que tiene alrededor, no creo que lo vaya a hacer, porque está en la burbuja de, Diego, seguir siendo el mejor, Diego, esto, Diego, lo otro, y la verdad que no le suma. Bueno, tenemos un contacto con Nuevo York, no sé si Ale, tenemos por ahí el contacto. Rubén. Hola, maestro. ¿Quién habla ahí? Hola, ¿cómo tal? Canguro, ¿qué haces? Bienvenido a casa, monstruo. Alegría, alegría. Alegría, alegría. Canguro, te felicito, animal. Gracias, gracias. Estamos acá en el frío de Nueva York, este horrible. Me imagino, me imagino. No, Canguro, te quería saludarte, y bienvenido a Brasa. Yo creo que vos, este, te lo merecés como persona, primero de todo, tenés una familia bárbara, como jugadores, ya te conocemos, tuviste suerte a hacer goles, no, mentira. Sabés hacer goles y, bueno, volviste a casa, así que, Canguro, un abrazo enorme, yo, por ahí, te lo voy a dar y te felicito porque lo que estás logrando, lo lograste como sos vos, y, bueno, los goles van a seguir viniendo y, este, seguimos, vamos a seguir manejando con nuestro, con nuestro nacional. Bueno, bueno, su cita, la verdad que, muchas gracias, bueno, vos sabés que, que ya me había costado irme esta vez y, bueno, y ahora volver para mí es un, es una alegría, una alegría grande, aparte de encontrarme con, con toda la gente que trabaja ahora mismo en los CESPE, que trabaja en el parque, gente que, que realmente admiro y, y le tengo mucho, mucho cariño, así que, que nada, agradezco que me estés saludando, espero que, que cuando vuelvas, te sigas sumando esa alegría que, que lo sumás siempre al grupo y a, a los CESPE y a todo el plantel, y, y nada, te voy a estar esperando acá para, para saludarte. Vamos arriba, Canguro, vamos arriba, coleador. Dale, disfruta ahí y seguí pasándola mal. Rubén. Sí. ¿Te acordás, eh, el gol que más te gustó del Canguro? Ah, no, eh, le hizo mucho, sí. Era un clásico, capaz. Ah, no sé, nada, yo, de verdad, es que, tuvo suerte en un clásico. Te ríe acá, corta, eh, te ríe. Me gusta de él, este, que siempre estaba disponible, que jugaba cuando, capaz, no estaba con opciones de jugar y se ponía de punto y decía, bueno, voy a apretar el oriente y voy a estar, voy a jugar por nacional y por con respeto a la camiseta que tiene, entonces eso, con eso me basta, ¿no? Bueno. Espero que sigan volviendo los los trabajitos de Rubén a la mañana temprano. Vamos arriba, monstruo. Vamos arriba, Rubén. Canguro, ¿y tú te acuerdas, a ver, el gol más lindo que hizo Rubén? No, la verdad que, como acordarme, no, me acuerdo de haber jugado contra Rubén y que nos comimos cuatro con River y fue un paseo grande, grande, y nada, me acuerdo de eso, la verdad que cuando jugaba Rubén era una alegría. Qué bueno, bueno. Un lindo momento este también. No, sin duda, ya estamos acá pasando un momento ahora con Richard y poderlo compartir con Rubén Sosa de allá de Nueva York, que es increíble, ¿no? Sin duda que sí. Rubén, yo sé que estás pasando muy mal por ahí, por eso te dejo que sigas disfrutando. Estamos ya arreglando un partidito entre niños acá, niños de nuestro nacional, vamos a entregar cadallas y acolgador y todo, así que estamos pasando muy bien. Ahí está el árbitro que me está llamando, pero la verdad que estamos disfrutando más. Te dejamos entonces un abrazo grande, Rubén. Gracias, un abrazo grande a todos. Muy bien. Bueno, seguimos, seguimos con Richard, ¿no? Nos quedamos en el pasaje de Maradona. Después tuve un pasaje por nacional espectacular donde se va a hacer dos hat-tricks, para los que no saben lo que es el hat-trick, que son en dos partidos seguidos, hizo tres goles, o sea, hizo seis en realidad en dos partidos, es un récord que tuvo 88 años sin poder conseguirlo. Sí, la verdad que eso se da, no es que alguien, ni yo ni nadie lo busca. Creo que fueron situaciones y momentos que coordinaron para que pasara eso. Lo único que te puedo asegurar es que cuando llegué, llegué con muchísima ilusión de sumar. Yo me acuerdo que llego y yo llegué de los Emiratos a las seis de la mañana y a las ocho estaba en los céspedes. Fui, me presenté a entrenar y... Y después cuando llegué al mediodía estaba muerto. Me acostaba a dormir y tenía una llamada perdida, me acuerdo, me dormía a la una de la tarde, estaba durmiendo. Y a las tres de la tarde mi señora me dice, te estás llamando tu representante. Me llama, 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 yo durmiendo muerto. Como a las seis de la tarde lo llamo. ¿Qué pasó? Dice, mira, tú tenés que ir a la U. Digo, ¿cómo? Sí, sí, estamos viajando esta noche para la U. Y me acuerdo, le dije, no, no me puedo ir. Yo no estaba como para irme, la verdad, había pasado dos meses muy feos con el tema de la rescisión con el Alguace, él me había pasado mal y ni yo ni mi familia queríamos irnos, estábamos... Habíamos llegado recién ese día, malijas cerradas en el living, no habíamos abierto nada. Y me dice, mirá, económicamente es muy bueno y por lo que sé, en Nacional no vas a tener lugar. Y luego le dije, no, yo no me voy, me quedo acá y yo terminé haciendo el goleado del fútbol uruguayo. ¿Vos tenés la bola de cristal? ¿Tenés algo? ¿Cómo se tiró las cartas? No, lo que pasa es que en ese momento tenía que hacerme valer yo como diciendo algo, le tenía que decir a mi representante, porque económicamente era tan... no igual a la de los Emiratos, pero estaba ahí, estábamos acá al lado y en Nacional ya estaba una pretemporada hecha, a dos días de los Libertadores, con un grupo cerrado y yo no tenía nada que hacer ahí. ¿Cómo que no tenías para hacer, mirá? No, pero cuando llegué, entonces, más allá de sumar, no estaba en mi lugar como cuando yo me había ido. Entonces me dice, si es así, yo te apoyo y le metemos para adelante. Al otro día era llamada de dirigentes, claro, en Nacional también recibí un dinero, y yo la verdad no me podía ir. Llegué, Marcelo me dijo que había compañeros adelante mío, que entrenara, que en su momento iba a tener distintas cosas, había copas, muchos partidos y en algún momento me iba a tocar jugar, que me entrenara, que iba a tener mi lugar, y bueno, se dio así, quedé afuera de la Copa, y como fue la quinta fecha que, lamentablemente por la lesión del cacique, me tengo que jugar a mí, justo venían de jugar de la Copa, entonces el Bogo también había jugado en la Copa, y no le daba para jugar enseguida. Nacional de Campeonato Local venía ahí, y justo le ganamos a Danullo, y ahí hago uno, y bueno, después al otro partido también se dio cara para seguir jugando, y por suerte pude enganchar. Y un poquito antes de eso, cuando recién llegaste a Nacional, yo me acuerdo que estaba tremendamente ilusionado, y me saqué esta foto contigo, yo ni siquiera trabajaba para la radio, pero fue la primera vez que tomé fotos ahí en el parque, en la presentación. Esa es la presentación, te iba a decir, esta es la presentación de... A la europea, que nunca se había hecho acá. No, la verdad que estuvo buenísima, yo después condición, el segundo año, el segundo año no, eso fue en la apertura, en el clausura lo que hicieron hacer con Carrasco, y yo me acuerdo que se llamaba Rey Llagas, tipo yo soy un... muy seguido me agarro Llagas, tengo, no sé si son las defensas o qué, me agarro los cambios de estación, me mata. Y me acuerdo que jugamos, fue el clásico verano, jugamos con libertad, y después venía la copa del otro clásico enseguida, y yo no, no, caí con Llagas, me querían matar. Y fue el partido ese contra, en el parque, que hicieron la presentación de los jugadores y eso. Bueno, se fue al parque a la noche. A la noche. Y bueno, y ahí no pude estar, estaba con Llagas, y claro, yo me acordaba de la apertura, viste, de entrada, que digan tu nombre, la verdad que eso está buenísimo. Y una cosa, ¿no? Ese primer campeonato no pudiste brillar, como se esperaba. Yo me acuerdo de decir, mirá, está Richard Porta, le decía a mi viejo, fue goleador con River, y todo, estaba re entusiasmado, y tenía todas las fichas. No hice un gol. No hice un gol. Por eso yo siempre valoro a la gente nacional, porque, más allá que me costó meterme en la gente y la gente lo que, bueno, me criticaba del tema de, bueno, le haces un gol a nadie. Estaba ahora la entrega, estaba que correr para todos lados, pero trajimos para hacer goles y justo Nacional tampoco andaba bien, y la verdad que no entraba, digamos. Por eso es importante tener memoria, saber, tener confianza en los jugadores, y, bueno, siempre alentar y dar para adelante, porque, bueno, este es un caso, pero así, tal cual. Un campeonato, no he metido ningún gol, y en el siguiente, no dio todo el 3. Increíble. Mi primer gol fue en el Clásico de Verano, el primer gol con Nacional. Fue en el Clásico de Verano, después, en esa pretemporada, es que... Sacaste con una bronca, me acuerdo. Lo quitaste con una bronca. Bueno, fue ese gol, después le hice a Libertad, en el Campeonato de Verano, nos fuimos a jugar con Colo-Colo, ahí, en esa pretemporada, hice varios goles, hice un par de goles a Colo-Colo, hice para acá, y después arrancó el campeonato, que le hago el gol, que supuestamente no es mío, que es mío a Wanda, en el 1-1, es mío, porque si no estoy ahí, me lo pensé, no las metes. Y, bueno, después ahí hice, unos cuantos goles para esa clausura, y, bueno, después, con Marcelo, en el otro campeonato, fue cuando pude seguir convirtiendo. Ya veo que tu familia es importante, en tu carrera, ¿no? ¿Cómo lleva todo esto de irte por un lado, para el otro? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. La verdad que, yo siempre lo dije, mi familia es lo fundamental para mí. El fútbol era mi vida, hasta que tenés hijos, hasta que te casás, pasa a ser un trabajo, y pasa a ser lo que tiene hoy por hoy, es que es feo decirlo, pero es el alimento de mis hijas, entonces... Es que es feo, pero es real. Es real, entonces, uno sí o sí tiene que pensar, a veces, en lo económico, que de repente, te juro, años anteriores no lo pensaba. La verdad, nunca fui, mismo hasta ahora, digo, el contrato mismo con Nacional, para jugar este año, se arregló en cuatro horas, porque uno tampoco tiene pretensiones de nada, porque uno siempre tiene las cosas claras, que la diferencia no la haces en Uruguay, en Uruguay lo que ganás es prestigio, campeonato, gente, hacerte un nombre para después salir, y la verdad, cada vez que salí, a mí me costó una enormidad, estar lejos de mi familia, entonces, a todos lados que fui, en Italia firmé cinco años, estuve uno, fui a Portugal, y cuando tenía tres años más por delante, que fui a Grecia, fui a Croacia, y no firmé por distintos motivos, le dije, me voy a volver a Uruguay, te vienes con mi familia, quiero volver a Uruguay, mi hija más grande, chica, y me dijeron, estás loco, vas a desaparecer, desapareceré, pero, es lo que yo sentía, las ganas que yo tenía, volví a Uruguay, hice una sudamericana bárbara con River, me dio la posibilidad de Nacional, y después, cuando me tuve que ir al Guasel, me acuerdo, junto a mi señora, le dije, necesitamos el dinero, nos tenemos que ir, me fui solo, estuve un par de meses, después viajó, las cosas no salieron bien, en cuatro meses no tuvimos que volver, y fueron meses complicados, nos fueron cuatro meses, de pasarla bien, la verdad, la pasamos mal, y cuando volvimos, la verdad, la nena chica, dijimos, bueno, ahora sí, nos quedamos acá, tranquilo, acabaste de salir goleador, vamos, y fue peor todavía, fue bien por más, nos fuimos de vacaciones, bueno, ahora yo hace, hace casi un mes que estoy acá, no nos fuimos a ningún lado, nos quedamos acá, porque no me puedo ir contigo a ningún lado, en periodo de pase, vos me decís, hoy por hoy nos quedamos, y el teléfono te suena acá, cinco minutos te está sonando, te vas para acá, te vas para allá, te vas para acá, te vas para allá, tenés que contestar, no contestar, que dice, yo no puedo vivir así, entonces dijimos, ya cuando yo me vine, le dije, yo me voy a quedar en Uruguay, yo tengo un año más de contrato, voy a hacer todo lo posible, para rescindir, y voy a jugar nacional, me acuerdo que, que fue, que se te venía, ¿eh? Lo que pasa es que, en otro equipo no podés jugar, como, te digo, con la mano en el corazón, no descarto el día de mañana, si, si nacional, como pasa en todos los equipos, andás mal, tardos años te dicen, mira, no puedo, lamentablemente no podés seguir, bueno, ¿qué hacemos? Y aparece, como te digo, como es mi familia, aparece en este caso Pinarol, y lo vas a tener que pensar, no podés decir, porque, eh, lamentablemente entro todo, ya me quedan pocos años, pero no va a pasar, por eso no va a pasar, vas a andar bien, y, no, pero por eso se dio, ¿no? Entonces yo, yo lo planteo todo, entonces le dije a mi señora, nos tenemos que ir de vuelta, ¿por qué? Entonces vos te tenés tremenda fe, o sea, no viniste a cerrar la carrera, ni nada, viniste físicamente, mentalmente a full, y con ganas de seguirle, a full, y dar lo mejor. yo en un mes cumplo 30 años, digo, me parece, tengo, tengo por delante carrera, yo me fui, porque justamente, después de irte con 30 y pico, es muy difícil, entonces yo hice un contrato a dos años, que yo, antes me había juntado con la dirigente nacional, yo tenía un año más de contrato, donde estaba sin sueldo, ese año, no era una opción, era un contrato, con el sueldo, el primer sueldo que yo había ido, cuando fui de arriba a nacional, la verdad, yo, fui porque, de arriba a nacional, para mí era, cambio enorme, económicamente, yo no pedí nada, cuando me renueva nacional, no pedí nada, pero claro, después de vos salir, dos veces campeón uruguayo, de salir goleador, bueno, uno pretendía, bueno, ahora sí, creo que, algo hice como para, bueno, te vamos a pagar, y bueno, me acuerdo que nacional me dijo, en este momento no se puede, no te pones a hacer contrato dos años, porque, hay cambio de lectiva, no podemos dejar para, y qué hago, entonces, mirá, si tenés algo, digo, mirá, yo tengo esta propuesta, nosotros estamos muy lejos, de esa fecha de eso, andate, te liberamos, la verdad, te agradecía el Arcon y todo, porque, yo tengo un contrato y todo, ellos me liberaron, y me fui, pero yo cuando me fui, me acuerdo con las declaraciones claritas, yo dije, esto no es un chavo, es un hasta luego, porque, yo siempre le dije, yo voy a estar con mi familia, hasta que pueda, cuando mi familia ya no pueda estar, yo no voy a quedarme lejos, entonces, mi familia se volvió, para empezar la escuela, la escuela acá con las nenas, y estos meses fueron muy complicados para mí, y, y ya le había dicho, yo, bueno, ahora llego, voy a ver si, le dije a mis representantes, manejen la posibilidad de poder rescindir, había chance, para, para ir a equipos más grandes, equipo de Qatar, de Saudi, y yo le decía, me acuerdo, me decía, Richard, estás medio loco, eso te va a decir, vos resignaste mucho dinero, para venir acá a Nacional, y yo ahora, ese tranchado te lo agradece, ya te digo, la gente te pedía y te lo agradece, por eso no hablo de dinero, pero, para venir ahora a Nacional, en el tema de la rescisión, el dinero que, que se terminó pagando, fue, fue mío, digo, no, no, porque era plata mía de sueldos, y, que uno, la verdad, quiere, quería volver, entonces, hice todo lo posible para, para quedarme acá, tener contenta a mi señora, y tener contenta, a mis hijas, que es lo fundamental, Guillermo, vamos, te escuchamos, te escuchamos, Guillermo, quieren saludar justamente, al amigo por ahí, a ver si lo tenemos a, a Edu, aló, aló, saludar al canguro, Edu, para que te presento, que sos un integrante de la filial, de allá de Estados Unidos, de New York, New Jersey, es un, una pieza fundamental, de allá de la filial, y te está saludando, directamente de New York, hola, saludar al canguro, primero presentarme, Eduardo de New York, vamos acá con Sosita, escuchándote atentamente, bueno, Rubén se fue a jugar con la botija, ¿no? este, a jugar el picadito, y si lo llegas a ver, canguro, descalzo, jugando con la botija, la verdad que la alegría, que la esparra más ossa, ¿eh? Bueno, primero que nada, un placer, no me asombra nada, Sosita, la verdad que, llegar a los céspedes, a las nueve de la mañana, y ver a Sosita, con la música, y ya con la alegría, alegría, vamos, vamos chicos, vamos, con la pelota, ya, vamos a hacer una, vamos a patear, vamos a hacer esto, está todo el día así, y no es que, que lo ves con cara amargado, o, o siempre aburrido, él siempre está con una sonrisa, y queriendo que, que todo el mundo esté igual, y me imagino que estando ahí, rodeado de gente nacional, que le esté brindando su cariño, Sosita va a demostrar que, que es la persona más alegre que pueda haber. Sí, sí, eso realmente es así, eh, saludarte, y el nombre de toda la filial, agradecerte por todas las alegrías que nos diste acá en un grupo, que no fueron una, fueron varias, así que, en nombre de toda la filial, que bueno, calculamos acá que hay unas, qué te puedo decir, 65, 70 personas, sin contar los niños que están jugando con Rubén, este, agradecerte por todos los goles, y bueno, y dejar ya públicamente la invitación, cuando quieras venir a Nueva York, Janguro, están las puertas abiertas para vos, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que, lo de, que uno siempre trata de hacer lo mejor que, que puede, a veces salen las cosas, a veces no, pero, pero bueno, uno se, se compromete a que, a que salgan bien, y bueno, después lo de la invitación se verá, la verdad que, no soy, muy, muy fan de los aviones, más allá que tengo más viaje que, que la luna, pero, soy difícil de salir de la casa, así que, que apenas, apenas, apenas se decida que, que podemos viajar, seguramente tengamos este contacto para, para visitar a toda la gente ahí. cuando quieras, canguro, te puedo decir, que ya estuvo a Costa del Lazo, tuvo Chengue, tuvo Pelado Peña, tuvo Rubén Sosa, así que bueno, a cualquiera que lo podés preguntar, y, y bueno, serás bienvenido, como siempre, canguro, te mando un abrazo enorme, en todo, en nombre de toda la filial, y bueno, muchos auguros de éxito, que, bueno, son los éxitos de todos nosotros, los hinchas nacionales, muchos goles, y, especialmente los goles, del equipo del año 13, que es cuando, cuando todos más disfrutamos. Bueno, bueno, muchísimas gracias, ojalá que, que todo salga bien. Abrazo grande. Abrazo grande, un placer. Muy bien, ahí estaba, ahí estaba Edu Díaz. Te escucho, te escucho, decía justamente que estaba Edu Díaz, que están festejando los 11 años de la filial, porque, eh, fue la primer filial, de Nacional en el Exterior. Increíble, increíble. Este, seguimos entonces con, 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 con Richard, ya que estamos, ¿cómo está integrada tu familia? De mi señora Natalia, y la, y las dos nenas, Julieta, que es la más grande, que tiene cinco, y Jamin, que tiene dos. ¿Fatales o se portan bien? No, la verdad que comparado con otros niños se portan bien, pero, pero son complicadas. Tienen sus días, además nenas. Pua, es complicado eso, ¿Te, te imaginaste a futuro? Sí, 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 tienen cinco y dos, pero, no, la verdad que se portan bien, lo que pasa es que, que con el tiempo así, tenerlas todo el día en la casa, aparte justo las dos están, con tos, gripe, un poco de fiebre, no es fácil, entonces, las noches, se, se complica, y claro, nosotros llegan a las cuatro de la tarde, a esta hora, nosotros nos queremos acostar a dormir, y ella tiene una, una fuerza barra, entonces, claro, ella, duerme, ponele, de las once de la mañana a las dos de la tarde, te duerme, y nosotros no podemos dormir a esa hora, tuviste toda la noche despierto, cuando te quedás a dormir, ya tienes ganas, entonces, las tenés que bancar, pero bueno, son, son la vida de nosotros, son los ojos, nosotros, sin ella no, nos morimos, y mismo ahora, sabiendo que, que, a la más grande yo le prometí que no, que iba a estar acá, y, bueno, ahora me está diciendo, papá, vas a estar en el día del padre, cosas que, que la verdad, no estuve, no estuve ni en el nacimiento de ella, con eso te digo todo. Es difícil entonces ser padre, siendo futbolista, Es muy difícil, te perdés muchas cosas, bueno, en el día, ella va a la escuela, y los años anteriores que festejaban el día del padre, ese día, de repente la tenés que mandar, pues, o de repente estás entrenando, o estás jugando, o estabas fuera, y ese día no la mandás a la escuela, entonces, de repente, cuando llega la carpeta, viste, el fin de año, te dice, justo, se olvidó la maestra del día del padre, de hacer el día del padre, no, no hay que se olvidar, justo, ese día no la mandaste, porque yo no estaba, entonces, son pequeñas cosas que, de repente son detalles, pero a la larga, te empiezan a, te empiezan a hacer valer que, te están precisando, entonces, la verdad, hoy por hoy, que, que me pueda quedar acá, y que, que por lo menos, por un año, pueda estar al lado de mi familia, disfrutando, y, y, por donde, llevando a la cancha, que me pueda ver, y todo eso, la verdad que, es algo, muy, muy lindo. Me imagino que son hincha nacional. La verdad que, la grande se hizo hincha nacional, después la chica, no, no entiende, pero la grande, más allá que no, no es que no le guste la cancha, le da miedo el tema de la, la fuerte oficial, y todo eso, entró en River, en Nacional, entró un partido, con el primo, pero, claro, no le, viste, le entra el, el temor de entrar, pero, se pone la camiseta, y, es, se pelea con amigos, viste que bien, dice, no, vos sos de Peñarol, yo soy nacional, yo soy nacional, y la chica delito de Uruguay, ahora con todo esto, la compa de las federaciones, pero la verdad que, que está bueno. Tengo una anécdota para contarte, ¿no? Flavia, tenemos, tenemos algo de los niños, me hago vinculado con los niños, vení, 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 sumate, sumate, Flavia, que es una, una productora, ¿no? Vamos a decir, nosotros, que tiene una anécdota para contarte, este, canguro, nos corremos un poquito, así entramos todos. Hoy cuando le preguntaba sobre, un gol que, que recordemos, el de clásico, el de clásico, y, mi anécdota, es que mi primo, que tiene, tenía dos años nada más, en su momento, si alguien le pegaba un pelotazo en la cabeza, se tiraba del piso, se desmayaba, y te decía, me pegué en la cabeza, y me desmayé como el canguro porta, y, es, era algo impresionante, porque él pedía que le pegaran en la cabeza, y te contaba, el canguro porta se desmayó, y después se despertó, y para él era algo, fabuloso, porque él estaba, mirando el partido, como alguien que estaba desmayado, se había levantado, y hoy queríamos traer el video, pero no pudimos, pero es algo, no, sublime, como un niño de dos años, y, y no, no, y veía las fotos, y te decía, el canguro porta, no, 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 una fascinación. Ahí ves, ahí ves lo que es la hinchada nacional, ahí ves todo, la visión que tienen, pero no, no, la verdad es que, yo, hasta el día de hoy, no me doy cuenta, la gente a veces te, te dice, la verdad, fuiste un fenómeno, te, dejaste la vida, lo vuelvo a repetir, yo no, ni por asombro me imaginé, ni lo que me había pasado, no sabía lo que me había pasado, ni lo que me podía haber pasado, y no lo hice, ni para quedar bien, ni nada por el estilo. estamos de acuerdo, que si te pasaba, era la culpa de la cique, él lo dijo, es que fue, la verdad, que fue, fue un murmullo ahí, y que, claro, me ayudó, esa charla, como para, para poder medirme, pero, no está bien, ni lo que hice, pero a su vez, tampoco sabía, ni lo que me había pasado, entonces, no fue, ni para quedar bien con la gente, ni como, hubo mucha gente que dijo, vendió humo, la verdad, después de llegar, y que te hagan una tombola fiel, y te digan, tenés una mancha de sangre en la cabeza, tenés que quedar acá un par de días, después me tuvieron 10 días quieto, cuando yo le decía, no, pero yo estoy bien, no, quédate quieto, bueno, después del otro partido, no jugué, recién empecé a entrenar, al otro fin de semana, entonces, que no lo repitan, que, que si vuelva a pasar, no sé cómo reaccionaría, porque, si no te acordás, no me aseguro que reaccione de la misma manera, pero, ojalá, ojalá que en ese momento, le pueda acercarse a la vida. ¿Qué recordás, de tu pasaje por Nacional? ¿Te acordás algo? Creo que, que te acuerdas algo puntual, y dices, pa, de esto me marcó zarpado. No, a mí lo que me marcó, fueron los, los grupos, creo que me encontré con gente muy buena en Nacional, donde no hubo, uno estando, fuera del club, te pensás que, los jugadores de Nacional son una cosa, y, y que de repente, nada, entre los nueve, de repente, Pairós, cómo va a jugar este y no juega el otro, y después, cuando llegás a Nacional, te das cuenta que, la verdad, es lo mismo que en otros equipos, donde todos hinchan para el mismo lado, donde me encontré, mismo el campeonato pasado, tener un plantel de mayor cantidad de nombres, con, el cacique, el cacique, Bogosian, Vicente, Taba, Gonzalito, el chino, el Taba, y vos decías, bueno, tienen que jugar, a veces jugaban dos, a veces jugaban tres, y ninguno ponía cara fea, y mirabas a Vicente, que le había tocado jugar poco, al Bogo también, y se muevan como loco, entonces vos decís, oh, si estos tipos están contentos, y te digan, vos, el miércoles tenemos comida, tenemos que estar todos juntos, vos como no te vas a sumar, a todo eso, entonces a mí, hasta había contacto, con todos esos compañeros, que de repente, estuvieron poco en el club, estuvieron un año, con el caso del Bogo, y se fue, y seguís teniendo contacto, porque, de ser compañero, generó todo, que tuviéramos una, una amistad, y, pasas a conocer a la persona, y dejas de conocer al jugador, entonces, eso es la verdad, compartir con, con jugadores, y después de tenerlos, como compañeros, amigos, conocidos, que puedas, tener una relación, está buenísimo. Justamente te iba a comentar, que el profe Roberti, y Diego Marquich, el otro día, le hicimos una entrevista, y decían eso, rescataban lo mismo, que estás rescatando vos, le preguntamos, que fue lo que les sorprendió, además del hinchado, y todo un poco, les sorprendió también, el tema de, 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 de la unión que había, no solamente en el grupo, sino con toda la gente, los funcionarios, y todo, o sea que, que sigue esa, esa mística, ¿no? La verdad que está buenísimo, yo ahora, justo ahora, cuando llegué, no fui a los Céspedes, la verdad, me quedó esa, esa cosa. ¿Cuántos compañeros? ¿Está el Cacique Medina seguro? ¿Está Vicente? ¿Está el Chino? ¿Está Diego Bismendi, que también jugó? Claro, pero fui al, al parque a saludar a la, a la banda, tal a saludé, pero claro, hay funcionarios que de repente, los que vivís día a día, están en, entran en los Céspedes, y la verdad no fui. Cachito, la Luchisana, Carmen. Que te agarre la petiza en el fondo, ahí, yo me acuerdo, bueno, yo caí a Nacional, y te pones a la, con mi señora por teléfono, y venía la petiza y, mi amor, Cosi, te abrazaba, y, y, la mujer en el teléfono, y decía, oye, esa que, ¿quién es la mujer? No, es la Peti, la que, se ve, cabrón, se la Peti, sí, vos, todo así, claro, después cuando la conoces, dices, vos, esa amorosa, entonces, te das cuenta, son, como te decía Peti, yo soy la, la madre de ustedes, las cocineras, corta, y yo le decía, vos, está alegre. Otro día, ¿sabés qué hubo? Hubo pizza. La pizza, bueno, también hay, después los clásicos, se vuelve, casi siempre, después de los partidos, te vas para tu casa, pero los clásicos, las finales, te volvés a los, a los céspedes, bueno, ahí están las pizzas, la, 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 la bandeja esa grande. ¿Vio a Rieta, que eran, que eran famosas las pizzas, de, de Carmen y Susana? Espectacular, espectacular. No, no, es la verdad, todo el mundo, las nombres, todo el mundo te dice, que la, la, la comida es exquisita, no hay ninguna que no te diga eso. No, supone yo, claro, yo como cualquier cosa, pero no soy el tema de la verdura, viste, tipo, puerro, todas esas cositas, no, no, y en ningún lado que como tarta de, de puerro con zapallito y cosas, de ahí, porque no les, la verdad, no les sentí que sea de puerro, y es una tarta de puerro, de repente. ¿Sabés qué? Hace poco tiempo, en, este, campeonato pasado, sufrimos realmente esa, lamentablemente, eh, el campeonato no fue como, como, como quisimos, pero sobre todo, se sufrió mucho por el hecho de que, se había perdido, eso que vos estás nombrando, esa, eh, no, no es que no se quisiera, se quería, pero, se notaba que no era la misma unión que había cuando estabas, cuando estabas tú, cuando estaba, este, 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 nosotros no, no buscamos así, este, responsables, ni culpables, ni nada, simplemente que no se dio, y que nos hubiera gustado mucho, que eso, eh, se hubiera, se hubiera mantenido, y me alegra mucho de que ahora que, que, que vas a volver, te reencuentres con, con, con un buen ambiente, y que no se priorice tanto los, los resultados, y que se, se dé para adelante, eh, siempre. Sí, creo que también la unión va a llevar a que, a que en los momentos adversos, el grupo esté, esté fuerte, eso es la, la fundamental, porque si el grupo está mal, y de repente el resultado es favorable, no va a pasar nada, pero, al primer traspié, eh, va a haber un cortocircuito, que de repente, si el grupo está, está bueno, no, no se va a sentir. fue lo que pasó con, con el muñeco cuando recién arrancó, recién, cuando recién arrancaba, el muñeco, eh, le daba para adelante, confió en el grupo, estamos, estamos unidos, más allá de los resultados, y después nos dio tremenda, tremenda alegría, por eso, eh, nosotros desde la radio, siempre los vamos a apoyar, siempre le vamos a dar para adelante, y no, 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 confiamos mucho en su capacidad, y en lo que nos han dado, eh, para Nacional. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que, nosotros, te digo, nosotros lo primero que nada buscamos, es, es en el, en la unión del grupo, y después, después pensamos, no tanto en el resultado, sino en tratar de hacer las cosas bien, creo que el resultado es, es circunstancial, no, no, no es una cosa que te asegure nada, entonces, vos tenés que entrenarte bien, cuidarte, tener un buen grupo, hacer caso, y después tratar de que, lo que te transmite el entrenador, poderlo plasmar en la cancha, y eso te va a llevar a que, si vos, tenés un acierto en el cúmulo de las, de, de todas las cosas, sea más fácil, obtener el resultado, o, podés, es el camino para llegar, pero nadie te asegura que llegues a, a ese resultado, pero bueno, eso te va a llevar a que, si el resultado, no es favorable, vos, después llegas de tu casa, y, más allá que a todos jugadores, a todos profesionales, si cuando perdés, no dormís, te va a ser un poquito más fácil, porque sabés que dejaste todo. ¿Qué expectativas tenés en este, en un proceso nacional? Es el mismo que lo tuve, cada vez que, que me tocó estar, el tratar de llegar, sumar, trabajar, y, y, cuanto antes, poder, ayudar a, al grupo nacional a conseguir cosas. Bueno, no sé si alguno tiene alguna, una pregunta más. Las mías se me terminaron, por lo menos. No, antes que nada, muchísimas gracias por, por, por tu, por tu tiempo, por abrirnos las puertas de tu casa, la verdad que nos sentimos muy cómodos, una persona que realmente, este, muy, este, muy abierta, muy abierta, muy, muy amable, este, te vamos a seguir apoyando, desde nuestro punto, como, como siempre, y bueno, te deseamos la mayor de las suertes, en esta etapa. Si antes lo teníamos como hielo, ahora. No, pero primero que nada, estoy muy lejos de ser ídolo. Para mí sí, Soy un, para el sobrino de Flavia también, soy un, soy un, soy un, soy un, soy un simple, un simple futbolista, que de repente trata de, lo único que, que hizo fue tratar de, de hacer las cosas bien, y por suerte me, me salieron bien en cada vez que, que me tocó vestir la camisa internacional, simplemente eso, después la gente, en la que otorga el tema de Dios. Es como se generan los ídolos, ¿no? Bueno, la verdad no me lo, no me siento así, ni, ni mucho menos. Soy un simple futbolista, que va a tratar de dejar todo. Una humildad terrible, pero, en la realidad es que, así como se generan los ídolos, ídolos que hayan perdido campeonato, que hayan perdido, yo no he visto nunca. Pero por eso, te fuiste goleador, dejaste toda la cancha, la anécdota, de que te caíste, te mallaste en el clásico, y seguiste jugando, y ganaste. La clase del cacique, ¿no? La clase del cacique, ¿no? La clase del cacique, la clase del cacique. Bueno, el otro día estaba entrevistando a un hincha, y me dice, ah, usted está en la radio esta, Audón Porte, no, perdón, Audón Porta. Y nos reímos los dos, y no, es Audón Porte, pero bueno, y Porta... ¿Te busco que tiene algo que ver Porta con Porte? No, no, no. ¿No? Bueno, este, te agradecemos nuevamente, la verdad que fue un placer hacer esta nota, el tiempo que te robamos de tu familia, este, es fundamental, y bueno, te vamos a dar para adelante, este, en este tiempo que estés a Naciones. Y te pedimos, por favor, que nos dejes un saludo para el Audón Radio, si posible. Bueno, primero de nada, la verdad que, el placer fue mío de tenerlos acá, eh, la verdad que compartí este, este tiempo, la verdad no sé, no, no, no llevé la cuenta, pero... Como 40 minutos por lo menos. Sí, eh, estuvo bueno porque pasaron, pasó volando, y, y eso quiere decir que, que estuvo bueno el tema de la charla, y que, que se dio naturalmente, y, y nada, mandarle un saludo, más allá de la gente de Audón, que, que nada, y a toda la parcialidad nacional, que, que nada, de mi parte, se van a encontrar con la misma persona de siempre, el mismo jugador de siempre, que va a trabajar día a día, después, eh, buscando siempre lo mejor, si se da bien, y si no, voy a ser el primero que va a tratar de, de revertir la situación, y después, nada, eh, me parece, eh, un poco atrevido, pero de parte de todo, de toda la gente nacional, que, que nada, que vamos a tratar de, de revertir lo que pasó el campeonato anterior, y, y tratar de buscar, eh, los resultados favorables, para que nacional pueda, pueda estar en, en la primera plana, como siempre, tú. A que los pañeros que son, que cantó triunfales, ya viene sumando, el gol de los nacionales, y, sepa los señores, que a los tricolores, le dan, goza de campeones, y, sepa los señores, que a los tricolores, le dan, goza de campeones, ya que los pañeros que son, que cantó triunfales, ya viene sumando, el gol de los nacionales, y, sepa los señores, que a los tricolores, le dan, goza de campeones, y, sepa los señores, que a los tricolores, le dan, goza de campeones, ya que los pañeros que son, que cantó triunfales, ya viene sumando, el gol de los nacionales, y, sepa los señores, que a los tricolores, le dan, goza de campeones, y, sepa los señores, que a los tricolores, le dan, goza de campeones, Labdom, la primera radio tricolor.